Bien amigos, en esta ocasión vamos a tratar un video muy interesante que es como colgar tu clave de Wi-Fi Como poder rutear la clave de Wi-Fi de tu vecino, de la persona que tienes al lado Aquí fácilmente vamos a ir a la Play Store y vamos a descargar el WPS, WPA Tester WPS, WPA Tester Yo en este caso ya lo tengo descargado, simplemente lo descargas Lo bueno de este programa es que no necesitas rutear tu celular, sin root del celular, entonces es excelente Simplemente lo abres y te aparecerán, aquí le das a escanear Con esto escaneas y te aparecerán las redes Wi-Fi que están disponibles En este caso yo les voy a verificar a ustedes Me encuentro en mi cuarto y pues estoy conectado a mi red Wi-Fi que llega muy bajita Pero la de mi vecino llega muy, con muy buena señal a mi cuarto Y esa es la que queremos, queremos lograr conectar Aquí está el celular Wi-Fi Le decimos que sí Y le vamos a decir que intente conectarse automáticamente Tratará de conectarse Esperamos unos segundos A ver si nos funciona A ver si nos funciona Y nos dice que la conexión es exitosa Para verificar vamos a ir a nuestro Wi-Fi Y correcto muchachos, está conectado Podemos ir a YouTube, verificar como está el internet Y perfectamente tengo navegación a este Bueno muchachos, espero les guste ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!